Desde el majestuoso Salcantay, con valle serpenteante bañado por el Vilcanota, hasta el horizonte profundo, donde sucumbe la cordillera andina con el pongo de mainique de belleza natural. Allá, en los límites del Mishagua del Bajo Urubamba, la Convención, tierra continua del grandioso pasado, surcan por las orillas de la Purimaj, el gran tesoro que guardaste, Choquequirao, de arquitectura y ciencia milenaria, la Convención, de tierra productiva en sus llanos, o pendientes donde se desplaza siempre determinante, el hombre del campo para el cultivo del buen café, sus frutales y cacautales. En estos tiempos, se abren con expectante brío rutas turísticas de arqueología, potajes bayunos, paisaje exuberante y vivencia campesina. La provincia de la Convención fue creada el 25 de julio de 1857 y promulgada por la Convención Constituyente de Huancayo, con su capital, la Villa Santa Ana. Solo después de 38 años, se define la creación de sus cinco primeros distritos, Santa Ana, Echarati, Ocobamba, Guayopata y Vilcabamba. El 29 de noviembre de 1918, la capital fue trasladada a la Villa Quillabamba, reconocida posteriormente como ciudad. Arrancando del Nudo del Sarkantay, a 6.264 metros sobre el nivel del mar, y de ahí hasta los 300 metros de altitud, en la planicie de la selva amazónica, el Bajo Urubamba, en cuya superficie actual se establece la nueva provincia de la Convención, con 14 distritos. A lo largo, Serpenteante discurre el río Vilcanota, en sus 850 kilómetros con 43 afluentes. Es el que en verdad configura el territorio convenciano. La ciudad de Quillabamba, asentada en una especial planicie, bañada por los ríos Vilcanota, Chuyapi y Zambaray, es una muestra del espíritu de emprendimiento y amplitud de su gente, con un crecimiento exponencial de la infraestructura urbana, principalmente en esta última década, para los hogares, el comercio, servicio hotelero, la industria y entidades financieras. Quillabamba, denominada Ciudad del Eterno Verano, con parques de calles anchas y centros públicos de imponente infraestructura. El mercado modelo, de reciente inauguración, para el abasto con productos del valle. Otra infraestructura es el Estadio Municipal Provincial, construido con los impuestos del café y la coca. Destaca también el cementerio central y las torres de los templos de la Virgen Inmaculada, Santa Ana y Torre Chayog, de una siempre vigorosa población católica, arraigada en costumbres cada vez más propias, evolucionadas desde el Ande, hasta las muestras de fe popular propiamente convenciano, con historias, experiencias y bendiciones del señor convenciano, el señor de Chinche, en Maranura. La convención tiene un pasado de historia remota. En el año 2002, el equipo de antropología de la Plus Petrol, integrado por Luisa Medina, Rosa Marín y Violeta Chamorro, desarrollan una importante exploración arqueológica, en el entorno de Camisea, en el Bajo Urubamba, el que sacó a la luz el hallazgo de más de 3 millares de piezas cerámicas, hachas de material lítico y otros utensilios como cuencos, platos y ollas, datados en el entorno al año 576 a.C., publicados en la revista Estudios Amazónicos, del Centro Cultural José Pío Asa de Lima. En la actualidad, desde 1966, la carretera Cusco-Quillabamba discurre, en gran parte, siguiendo el trazo del antiguo Camino Inca. Sin embargo, como afirma de Murúa, en tiempos del Inca Pachacútec, su hijo Tupac Yupanqui, entre los años 1475, siendo todavía muy joven, conquistó el Valle de Amaibamba, en el que echó de él a los naturales, y llegó hasta los Pilcozones, hoy la localidad de Chahuárez. La Hacienda de Coca Bambilla, dice José Manuel Valdés y Palacios, es de propiedad de uno de los hombres más ricos del Cusco, adquirida con el último de los servicios prestados a la patria, refiriéndose al general Agustín Gamarra. El cultivo de la caña de azúcar, y la elaboración a partir de ella, de aguardiente y azúcar, fue desde los inicios de la colonia, la actividad agraria predominante, en los valles de la provincia de la Convención, siendo la coca el segundo producto en importancia, introducida por los chachapoyas, en tiempos del Inca Tupac Yupanqui, en los valles de Amaibamba. Posteriormente, se introduce el cultivo del cacao, el café, tabaco y maíz. En el actual territorio convenciano, asentada sobre un saliente rocoso, a 3.088 metros sobre el nivel del mar, y a 1.500 metros sobre el cauce del río Apurímac, en el distrito de Santa Teresa, permanece perpetua y colosal, la Ciudadela de Choquequirao. Las primeras referencias oficiales de su existencia, se las debemos al explorador, Juan Arias Díaz Topete, en el año de 1710. En la Convención, en el reciente distrito de Megantoni, se halla uno de los más grandes yacimientos de gas, de América, con más de 11 billones de pies cúbicos de reserva. Tras luchas sociales del pueblo, se logró la Ley del Cánon, el que permite la transferencia de recursos económicos a los gobiernos regional y municipales. Gracias a estos recursos, la provincia ha logrado un importante avance en la satisfacción de necesidades básicas como agua, desagüe, electrificación, carreteras, puentes, infraestructura educativa, de salud, proyectos económicos, y la recuperación de la cobertura vegetal, con la reforestación de más de 51.000 hectáreas. Desde sus orígenes, el impulso del hombre vayuno, ha moldeado grandes saltos en el crecimiento y desarrollo de los valles. El turismo es esa nueva y grandiosa oportunidad, que los antepasados nos dejaron, y la naturaleza nos otorga. Sin duda, Choquequirao, el nevado de Salcantay, y su valle hasta las prodigiosas y cristalinas aguas de Cocalmayo, representan lo que ya es, la fuerza impulsora del turismo en la convención. Este 2020, los convencianos celebramos 163 años de creación política, de momentos grandiosos, y otros infortunios a lo largo de la historia, pero siempre airosos, por la confianza en nuestras propias fuerzas, y la pandemia por el COVID-19. Será un capítulo más en las largas travesías del valle. Entre tanto, Dios, siempre guiará en nuestro camino. Nos volveremos a encontrar. En mi calidad de alcalde provincial de la convención, quiero expresar mi saludo a todos los convencianos, a los que ya van vinos, y también a los residentes en Cusco y en la ciudad de Lima, con la esperanza de que de este momento difícil de la pandemia, vamos a salir adelante, porque la provincia de la convención es una provincia fuerte, luchadora, es una provincia que aspira a una regionalización o departamentalización. ¿Qué viva la convención en su 163 aniversario? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!